La Subsecretaría de Tránsito Departamental y el Grupo de Seguridad Vial socializaron el plan de contingencia de fin de año y carnavales, teniendo en cuenta que el departamento de Nariño presenta gran afluencia de turistas durante esta época del año. Antes de realizar un viaje o un desplazamiento de un lugar a otro, verificar el estado mecánico de nuestro vehículo. Es el motor, es el medio en el que les va a facilitar realizar un desplazamiento de un lugar a otro. Segundo, que no excedamos las horas de conducción. Una persona regularmente está en una condición anímica de conducir máximo tres horas, tomar un espacio de tiempo y volver a retomar su actividad en la vía. Así como también el de tener su documentación vigente y de enregla como lo exige la ley, para así evitar eventos que, como organismos de control, tengan que enfrentarse los usuarios de la vía a los diferentes eventos, tanto de notificación de órdenes de comparendo como también la inmovilización de sus vehículos. Se va a hacer control en todo el departamento de Nariño a partir del día 12 de diciembre hasta el día 15 de enero del 2014. Esto nos va a garantizar que la Policía de Tránsito y Transporte va a estar en todas las vías principales. La gobernación de Nariño comprometida con la seguridad vial del departamento.